... Inspirador, un emprendedor de la vida, un hombre de grandes valores que ha marcado historia en automovilismo argentino y hoy su vida, su obra se proyecta al futuro del Museo Pangio Balcarce, que parte de ese traslada a este lugar, a este gran hotel provincial NH que facilita sus salones para llevar adelante una muestra con los autos que marcaron su vida deportiva. Estamos muy satisfechos por el operativo solo, un resultado contundente para dar tranquilidad, seguridad a las familias que han elegido nuestra costa y con el tiempo está acompañando, así que está toda la organización que hemos clarificado funcionando en plenitud.